Ven, acércate, báilame lento, sígueme No permitas que la noche se acabe y no podamos hacer na', hacer na' No dejemos que la gana se nos vaya y nos quedemos sin na' Sina, y si quieres acabemos esta fiesta y solo estamos tú y yo, tú y yo Que tal aprovechemos el momento y solo vamos a chingar, chingar Dejemos que el licor no llegue a la cabeza y que perdamos el control, control ¿Quién diría en una noche de locura amanezcamos los dos, solo los dos? Vamos a vivir la vida, solo los dos, vamos a vivir la vida, solo los dos Y quién diría que una noche de locura amanezcamos tú y yo Y quién diría que una noche de locura amanezcamos tú y yo, tú y yo No permitas que la noche se acabe y no podamos hacer na', hacer na' No dejemos que la gana se nos vaya y nos quedemos sin na', sin na' Y si quieres acabemos esta fiesta y solo estamos tú y yo, tú y yo Que tal aprovechemos el momento y solo vamos a chingar, chingar Vamos a vivir la vida, solo los dos, vamos a vivir la vida, solo los dos Y quién diría que una noche de locura amanezcamos tú y yo Y quién diría que una noche de locura amanezcamos tú y yo, tú y yo Acércate, bailame lento, sígueme No permitas que la noche se acabe y no podamos hacer na', hacer na' No dejemos que la gana se nos vaya y nos quedemos sin na', sin na' Y si quieres acabemos esta fiesta y solo estamos tú y yo, tú y yo Que tal aprovechemos el momento y solo vamos a chingar, chingar Vamos a vivir la vida, solo los dos, vamos a vivir la vida, solo los dos Y quién diría que una noche de locura amanezcamos tú y yo Amanezcamos tú y yo, tú y yo